En este vídeo vamos a hablar de las técnicas ultra mega secretas mezcladas con fórmulas de redacción, copywriting, persuasión que si tú pones esta letra aquí con la palabra tal generando escasez, más urgencia, más increíble lo que vas a conseguir si vendes en online o si quieres comunicarte con otra persona este vídeo te va a reventar No es así, te voy a contar para mí lo que significa la reacción, el copywriting, la persuasión con todos los respetos del mundo hacia mis amigos players, jugadores que tengo muchos que enseñan copywriting Te lo voy a enseñar esta vez a mi manera y obviamente quería hacer un poco de broma para entrar de lo que pienso y lo que a mí me ha funcionado en los últimos 8 años haciendo comunicación, copywriting, persuasión como tú le quieras llamar Pero antes que todo, por favor, todas las reglas estas que te voy a compartir, estas reglas de oro para mí que son reglas de sentido común, punto final y te las voy a demostrar Y como dice un amigo mío, el sentido común es el menos común de todos ¿Qué significa eso? Que tú crees que si existiera un orden, unas palabras en concreto que persuadieran a las personas, que las hipnotizaran, que hicieran que esas personas compraran ese producto porque le has sabido decir la palabra concreta en el momento exacto, en el orden increíble para ponerlo en esa página de ventas ¿Tú crees que si existiera esa fórmula no habrían muchísimos más millonarios? Esta es la regla de sentido común Y es que yo lo que he probado, lo que he testado en los 8 años en el mundo digital es que no hay fórmulas y menos las va a haber en el copywriting Que te pueden ayudar a entender qué tipo de palabras pueden provocar que la persona vea con más interés tu producto o eso que quieres conseguir, ese objetivo que quieres conseguir Ok, ¿qué ayudan? Ok Pero infelizmente lo que veo es que perdimos el sentido común en este camino Entonces, por favor, aplica el sentido común de que si hubieran palabras exactas o órdenes increíbles, el momento adecuado todo el mundo sería millonario y no lo es Entonces, apliquemos la regla del sentido común que es esta A partir de ahí, construyamos de la forma lógica o con sentido común y dejemos a un lado las super palabras, la persuasión Te voy a hipnotizar con esa carta de ventas o página de captura o esa comunicación porque si tú atraes con esta palabra si entras así hablando a la persona va a confiar más en ti y así la vas a seducir o si pones la palma de la mano hacia la izquierda vas a generar una confianza y perdemos el sentido común Perdemos el sentido común y en la reacción y en el copywriting y en la persuasión se pierde por completo Entonces, primero que te quiero decir en este vídeo o ya te he dicho unas cuantas cosas pero lo siguiente que te quiero decir es ¿Para qué quieres saber estas técnicas? Esto que tú has encontrado en este vídeo porque te lo han recomendado porque lo has buscado en YouTube, en Google, lo que quiera que sea ¿Para qué las quieres utilizar? Puede ser para vender online pero a lo mejor no Las quieres utilizar para seducir más a tu mujer o a tu marido para seducir a tu primera chica, a tu primer chico para tus amigos, para tener un mejor relacionamiento porque la persuasión que algunos llamas para mí es el relacionamiento con las personas traducido en letras, en vídeo, en imagen lo que quiera que sea eso para mí es copywriting o persuasión o reacción como tú lo quieras llamar tiene diferentes ramas no es simplemente para vender un producto porque si... Bueno, ya te he explicado un poco sobre esto Entonces, ¿para qué lo quieres utilizar? Porque a partir de ahí vas a poder enfocar más tu destino porque puede ser que algo que tú aprendas sobre comunicación, sobre copywriting o lo que quiera que sea aplicado a relacionarte con una mujer o con un hombre puede ser que haya alguna... O sea, para seducir a un hombre o a una mujer puede ser que haya algún tipo de variación o necesites incluir algún tipo de sentido común que cuando vendes online no lo tienes que aplicar pero bajo mi punto de vista y te lo voy a decir porque lo que YouTube va a compartir te va a servir para todo Esto no es para vender los productos digitales o para técnica, para oportunidad del momento para tus cartas de venta porque no Esto aplica a todo y vas a darme la razón o no con este vídeo diciéndome aquí abajo si me gusta o no o mira, Tony estos consejos que me has dado no sirve de nada para mí esto es una porquería también me gustaría que me lo dejaras aquí porque me ayudará también para seguir evolucionando Yo con este vídeo no quiero tener la verdad absoluta ni mucho menos quiero compartir lo que a mí me ha funcionado fuera de los libros o de los supercursos de que te van a enseñar cómo aumentar las ventas de tu negocio un 50% sabiendo escribir bien porque si lo escribes así y asado y tal que vuelvo a decir no es un vídeo contra el copywriting ni mucho menos de hecho me encanta escribir me encanta comunicar y tengo muchos amigos pero yo quiero enseñar cómo yo lo hago y que me ha funcionado porque si no no estaría aquí después de 8 años en el mercado digital comunicando creando vídeos escribiendo más de ya creo que son 10.000 emails bueno creo que son ya más de 1.000 vídeos grabados y producidos o sea que de alguna forma u otra lo que he funcionado me ha o sea lo que he aplicado me ha funcionado entonces decide eso para qué quieres saber esas técnicas y segundo punto cuál es tu objetivo qué quieres conseguir aprendiendo eso a lo mejor estás buscando ese curso de copywriting y demás y está todo bien compras los cursos de copywriting que tú necesites y crees que te pueden ayudar pero no creas que esa es la solución a todos tus problemas porque como te digo si hubieran palabras exactas en el momento exacto y todo eso pues sería tan simple como aplicarlo y todo el mundo sería millonario pero existen muchos factores como los que te acabo de explicar y otros que son por ejemplo el nicho de mercado no es que esta palabra funciona para no es que depende del momento del consumidor por ejemplo si estamos hablando es que tú quieres aprender copywriting para vender tus productos digitales o de otras personas o lo que quiera que sea o tus servicios existe el momento de compra del consumidor que no es lo mismo una persona que esté ya lista para poder comprar a una persona que no te conoce o a una persona que está buscando temas relacionados a ese curso que tú o ese producto o ese servicio que tú puedes o que tú quieres vender entonces un tipo de copywriting un tipo de redacción para una persona puede funcionar y el mismo para otra persona que está en otro momento de compra otro momento de consumir un producto no va a funcionar absolutamente nada por eso no existe la regla ni existe la fórmula bajo mi punto de vista ni las metodologías esto es como recientemente ayer conocíamos a una persona y veíamos que se dedicaba al mundo del desarrollo personal que ayudaba a las personas a ser más felices y demás y veíamos esto veíamos que que esa persona tenía su forma de hacer para vender su consultoría o sus servicios ahora no recuerdo bien que es lo que la persona vendía pero lo que nos dimos cuenta es que en ningún lugar la persona o sea tú podrías comprar nada de esa persona y los textos todos eran eran muy atrayentes te conectaban mucho entonces yo intentaba ver dónde puedo comprar y demás y no podía comprar por ningún lado hasta que después de creo que fueron 15 minutos de investigar la página web me di cuenta que había un texto que decía hey si estás intentando clicar en algún lado para ver mis cursos que sepas que no lo vas a poder comprar porque solo le doy acceso a mis cursos o a mis consultorías algo así a personas que están en mi base de datos a la gente de fuera no porque quiero que la gente sepa a lo que a lo que se enfrenta y si le interesa entonces sí entonces lo que yo le decía a mujeres yo lo que le diría a esta persona es ¿te funciona esto? y probablemente si iba a ir a ese mercado diría sí me funciona y muy bien perfecto sigue así ¿te gustaría probar si hay otras formas de hacer para poder vender más que no sea de esta forma tan como exclusiva que entiendo que la persona quiere transmitir si la persona dice sí entonces le daría algunos consejos si no nada tira con lo que estás haciendo porque si te está funcionando te hace sentir bien y tú y estás contenta o contento con tu negocio dale con todo eso que quiere decir que por mí haría muchos cambios de los que esa persona estaba haciendo pero yo no tengo la verdad absoluta porque para ella para su nicho de mercado puede funcionar o le puede estar funcionando entonces adelante es decir que ni yo ni nadie tiene o debería demostrar su verdad absoluta por eso una vez más en este vídeo yo simplemente comparto mi experiencia que no tiene que ser la mejor ni la peor es mi experiencia lo que me ha funcionado y en lo que yo creo basado en resultados ¿ok? entonces ¿dónde puedo aplicar estas técnicas que yo te voy a decir que son de sentido común? ¿vale? ¿dónde tú cuando acabes este vídeo dónde lo vas a poder explicar? lo vas a poder aplicar en email por whatsapp telegram vídeos en youtube o vídeos en vimeo donde tú lo quieras transmitir o sea saliendo en pantalla o sin salir lo vas a poder aplicar a través de audios lo vas a poder aplicar a través de artículos lo vas a poder aplicar en un one to one en la calle en una reunión de zoom todo esto que yo te voy a explicar aquí hoy lo vas a poder aplicar en todos estos sitios ¿ok? así que vamos al lío reglas de sentido común igual lo tengo todo aquí apuntado igual a copywriting reacción esto para mí lo que es ¿no? copywriting reacción persuasiva como tú le quieras llamar técnicas infalibles lo que tú le quieras llamar yo lo traduzco a estos cinco puntos que te voy a compartir aquí primer punto ¿cuál es tu objetivo final? esto es muy importante ¿qué quieres conseguir con esa comunicación que tú vas a hacer? y olvidémonos si es en texto si es en vídeo si es en audio olvidémonos ¿vale? lo echamos ya a un lado ¿qué quieres conseguir? ¿quieres que te compren tu producto? ¿quieres captar el lead? ¿quieres que vean un vídeo? ¿quieres generar autoridad? ¿quieres generar confianza? ¿quieres generar branding? ¿quieres generar contactos? o sea, es que hay tantas cosas tantos objetivos ¿quieres que te hablen en privado? ¿qué quieres conseguir con esa acción de reacción de copywriting de persuasión? ¿qué quieres conseguir? eso es lo primero que te tienes que preguntar para que a partir de ahí puede ser que tú te puedas especializar en algo en concreto ¿por qué? porque estas reglas que yo te digo a pesar de que las puedes utilizar en todos los puntos que yo te he dicho anteriormente si tú quieres ser más bueno o más buena en vender por ejemplo por correo electrónico pues probablemente te sirva te sirva mucho comprar un curso especialista en venta por correo electrónico de alguien que realmente tiene resultados que ha disparado miles de emails etcétera te puedes servir por supuesto pero por favor esto que yo te voy a compartir es la raíz de todo es el sentido común del copywriting que nadie comenta o que yo por lo menos no lo he visto ¿por qué? porque antes de hacer un vídeo yo investigo veo lo que la gente está diciendo si estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo qué es lo que yo puedo agregar de valor diferente y por eso hago este vídeo porque he visto que nadie dice esto que todo el mundo se enfoca en la técnica en el tal es que si tú dices esto y si pones esta palabra aquí vas a generar esto entonces yo quiero darte un aire fresco diferente porque hay gente que no tiene másters hay gente que no tiene dinero a lo mejor para ir a la universidad entonces este vídeo te puede ayudar para si tú eres una persona simple, normal que no tiene esa capacidad de conseguir esos recursos que puedas aplicar lo mismo y a lo mejor con más efectividad quizás estos puntos que están a tu alcance porque lo estás viendo en este vídeo gratuito ¿ok? primer punto ¿cuál es tu objetivo final? esto es muy importante ¿vale? para que tú te sitúes qué es lo que quieres conseguir y eso clarifique hacia dónde tú o sea qué es lo que quieres conseguir y no te dispar o sea no te vayas por la rama se diría en España dos y es el corazón de todos lo que yo llamo big no, yo llamo eso no lo voy a crear yo esto lo dicen muchos gringos la big idea la gran idea ¿qué es? cuando tú vas a querer conseguir un objetivo sea seducir a una persona sea vender por color electrónico por Facebook Ads por Google por un vídeo que atrape a las personas un vídeo viral lo que tú quieras conseguir con ese copywriting con lo que quieras que sea la big idea es fundamental lo seguimos en Idea Academy yo lo sigo cada día que escribo un email cada día que grabo un vídeo es ¿cuál es el objetivo de ese vídeo? ¿cuál es la big idea? por ejemplo la big idea de este vídeo ¿cuál es? técnicas de redacción y copywriting yo todo el rato si yo tengo claro lo importante de la comunicación de trazar una big idea en tu cabeza es que yo no me puedo ir a otros lugares yo siempre si me salgo un poco la big idea me trae dentro es decir si yo quiero hablar de técnicas de copywriting y redacción yo no puedo empezar ahora a hablar a cómo deberías tener tu canal de YouTube organizado porque si haces o sea yo no puedo complementar la información de esta big idea yo tengo que ser ahí aniquilador en esa dirección porque eso va a hacer que la persona esté cerca de tu vídeo esté atento esté atenta no te puedes dispersar porque si te dispersas pierdes el foco pierdes la big idea entonces cuando tú quieras comunicar algo enfócate en eso y eso aplica al email al vídeo al telegrama al whatsapp absolutamente todo céntrate define cuál es la big idea de esa comunicación de ese email de eso y eso te servirá para que no te vayas por las ramas porque es muy fácil me pasa a mí a día de hoy después de estar 8 años comunicando y comunicando por diferentes plataformas me sigue pasando pero tengo aquí fíjate te lo voy a enseñar en el ordenador siempre pegado estoy aquí big idea ¿para qué? por eso porque me sirve para todo me sirve para cuando hablo con el equipo lo mismo ¿cuál es la big idea de este anuncio? ¿cuál es la idea central? se diría en español no sé si te lo he dicho la idea central ¿qué queremos conseguir? transmitir eso pues no nos podemos ir en ese anuncio eso que la persona todo el rato escuche lo mismo esto 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 eso hará que tu comunicación que tu copywriting algunos llamen que es persuasivo pero no es es una idea central punto final y es no escaparte de eso y eso sirve muchísimo 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 por favor tatúate esto en la cabeza big idea tercer punto orden eso es súper importante yo te puedo decir no es que esta palabra y esta y la otra si las combina genera escasez genera urgencia generan un impacto increíble pero el orden es importante en tu comunicación por ejemplo si tú vas a escribir un email y quieres vender un producto si es teniendo en cuenta las reglas que hemos hablado antes de lo que hablamos por ejemplo el momento del consumidor no es lo mismo una persona que esté lista para comprar o una persona que todavía no te conoce entonces el orden será diferente de ese email la big idea a lo mejor es la misma pero tú a esa persona que no te conoce no le vas a poner un link en el email para que pinche y vaya a la carta de ventas porque no te conoce si no te conoce ¿cómo le vas a vender ya directamente un producto sin antes haber seguido un orden? pues probablemente a esa persona le crearás una big idea para explicarle algo en concreto que tú quieres explicarle y al final si quieres conocer más de esta metodología pincha aquí pero una persona que está en un momento que yo digo arriba de urgencia está lista para comprar pues si esa persona sabemos que está lista para comprar en el email le puedo hacer un CTA una llamada a la acción ponerle un link que pinche y vaya a la carta de ventas entonces el orden en la comunicación también es importante y el orden yo creo que lo entiendes el orden es 1, 2, 3, 4 no pongas el 1 en el 4 cuando es el orden lo entiende todo el mundo no son técnicas no es orden cuando tú te vas a querer conseguir un objetivo en concreto piensa en el orden será que el orden por ejemplo en una página de captura será que el formulario lo tengo que poner arriba o lo tengo que poner más abajo primero explico cosas y luego pongo el formulario ¿cuál es el objetivo? captar el email pues el orden es importante el formulario tiene que ir arriba entonces tú puedes crear un título increíble llamativo para que el coste por lead es decir que las personas dejen el email el máximo número de personas vas a aumentar la conversión y luego no entiendes la regla de oro del orden por ejemplo y pones el formulario que cuando entra la persona en el móvil no ve el formulario sí, no pero tengo un título no, porque hice el curso aquí de menganita o de fulanito que me enseñó que sí, me dio estas ideas de título con plantillas pero si no entiende las reglas del sentido común que las que estamos hablando aquí no sirve nada entonces repetimos ¿cuál es tu objetivo final? bica y día orden cuarto transparencia algo que infelizmente pecan mucho a las personas ¿qué es? no yo tengo que hacer una promesa yo tengo que prometer algo ya sea que esté queriendo que alguien compre la página de captura para captar el email en una conversación de whatsapp para seducir a esa persona o la otra no, no, no esto si lo pongo así y perdemos la transparencia o sea perdemos el quienes nosotros somos algo que me gustó mucho de la historia que te contaba anteriormente de esta persona que ayer hablábamos con mi mujer que no se podía comprar su producto por ningún lado algo que me encantó mucho es que ponía en negrita probablemente mi producto no te funcione por eso tienes que leer esto eso es transparencia o sea que es eso que mi producto es para todo el mundo no, es que copyright y lo puede aprender todo el mundo no no no, no lo puede aprender todo el mundo o gana dinero en 30 días con este método ¿cómo vas a prometer eso? si existen muchos palcos que yo llamo ¿no? de personas en diferentes niveles hace una promesa y eso pasa por eso porque quiero trazar una promesa para que persuada a la persona y demás y perdemos la integridad perdemos la transparencia y todo no te voy a enseñar el método donde te voy a obviamente no le vas a decir te voy a enseñar el método donde a lo mejor vas a poder ganar dinero online en algunos días tampoco es eso ¿no? o sea nos pasamos al otro extremo es simplemente prometer algo que somos capaces de cumplir y ahí tenemos que incluir la transparencia si hay personas que ya por ejemplo ¿no? que yo digo en un vídeo de ventas que acabo de grabar nuevo para personas que están de 55 años hacia arriba aproximadamente este curso no es para ti ¿por qué? porque tenemos estadísticamente comprobado que las personas que están en ese rango de edad tiran la toalla muy fácilmente entonces si tú tienes esa edad o estás pasando esa edad probablemente no te sirva el curso tú sabes la transparencia que eso genera para eliminar a esas personas y digan ¿para qué invertir en esta persona si me está diciendo ok perfecto? pero lo mejor de todo es que generas el efecto colateral contrario que es las personas de 55 hacia abajo dicen opa esto es para mí yo sí que tengo esa edad porque eres transparente entonces deja de intentar mentir en tus comunicaciones por whatsapp para seducir a esa persona o para tu carta de ventas para la página de captura para que tu promesa sea increíble lo que yo llamo el marketing exagerado o sea es que no es necesario y cada día más las personas están necesitando eso entonces contra más transparente seas en esta regla de sentido común que estamos hablando más vas a vender más vas a comunicar más vas a conectar con esa chica o ese chico que quieres comunicar etcétera 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 si ese fuera tu objetivo y por último 5 contáctame Tony ¿copywriting? ¿me vas a acabar el vídeo así? calma que todavía no ha acabado pero sí esto es copyright ¿de qué sirve que tú pongas un título tal? no sé qué no sé cuánto porque si pones esto y luego no pones un chat en la página no porque claro si estas personas venden en piloto automático yo también voy a vender en piloto automático yo no quiero atender el chat porque el chat a mí me queda tiempo o no, no, yo, yo, yo si menganita y fulanito no hablan por chat yo nunca he podido hablar con ellos ¿cómo yo voy a hacerlo? ¿por qué? esto es copyrighting contáctame escríbeme aquí ¿cuál es tu objetivo? ¿vender? ¿quieres vender? pon un chat di contáctame ¿por qué? porque las personas necesitamos solucionar dudas al principio la vas a solucionar tú claro preocúpate de crecer lo suficiente para que otras personas luego contesten por ti pero eso es copyrighting pon un chat hey, contáctame no te enfoques tanto en la super mega promesa de la carta de venta ese producto que vas a vender o de terceras personas o tuyo y pon hey, estoy aquí para que me contactes eso a veces convierte 20 veces más que poner aquí no, es que estoy haciendo un curso de copyrighting con el máster del no sé cuántos no sé quintos y me va a ayudar a escribir porque es que me bloqueo porque es que tal porque es que no sé cuánto existe otro tipo de copyrighting otro tipo de reacción otro tipo de persuasión que es esta la que yo te estoy compartiendo aquí hoy y que obviamente si tú quieres especializarte en cartas de venta en email marketing o lo que quiera que sea puedes esas técnicas te pueden impulsar te pueden ayudar a tener un poquito más de creatividad pero por favor no te dejes llevar porque son las técnicas que tú necesitas para convertir más porque lo que necesitas realmente es entender bajo mi punto de vista estas reglas de sentido común que las perdemos en el camino por la influencia que tenemos de tantos impactos visuales en el mundo digital vendiéndonos cursos ya sean gratuitos o de pago con las super fórmulas unos de ganar dinero otros de copywriting otros de y perdemos todo el sentido común del mundo y por último para finalizar quiero invitarte al evento que estoy a punto de dar en vivo gratuito y 100% online que es cómo comenzar en lo digital para enseñarte a vender todos los días productos digitales y hacerlo de forma perpetua y que no importa si no tienes experiencia en el mercado te voy a enseñar cómo hacerlo te voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que te puedas apuntar y me acompañes en esta jornada que está a punto de empezar y que va a estar increíble y donde voy a compartir muchos temas de este tipo para que te ayuden a vender más online vender diariamente y puedas hacerlo de forma perpetua como yo llevo haciéndolo durante los últimos 8 años espero verte en ese evento porque va a estar increíble te veo adentro chao y que va a estar increíble